Nos encontramos acá en Guaymallén, exactamente, sobre calle Urquiza, metros de Gutiérrez. Esto es en Guaymallén. Ustedes podrán observar, acá la gente de la justicia provincial está trabajando porque ha ingresado a este predio. Lo ven ahora el predio ya con el portón abierto, pero en este lugar, el día 8 de marzo exactamente, murió un menor de 6 años que cayó a un pozo de 50 metros. El pozo de 50 metros está ubicado, ya lo vamos a mostrar, pero está ubicado a unos 15 metros más o menos al costado, digamos, a ver si lo podemos ver desde acá. Aprovechamos para mostrarle por lo menos en una parte. Allá ven que hay un caño y que hay parte de unos palets que están tapando el pozo. Exactamente ahí se encuentra el pozo donde cayó un menor de 6 años el día 8 de marzo. Finalmente su padre intentó salvarlo, pero no pudo ser así y el menor terminó muriendo. Estuvo trabajando la gente de defensa civil de la policía y bueno, nada pudieron hacer. Sin embargo, lo que ven al costado, podrán ver, es un amplio predio que pertenece al empresario Paco, que está encargado de construcciones en diferentes puntos de Mendoza, principalmente en el departamento Guaymallén. Acá hay cerca de 120, aproximadamente 120 departamentos. Esta obra está paralizada desde hace 4 años. Pero lo que ha ocurrido ahora y lo que pasó también algunos días después de este hecho donde murió el nene, es que la justicia comenzó a hacer allanamientos donde se le fueron secuestrando diferentes inmuebles por deudas que tenía. Por ejemplo, en este caso se está tramitando una medida por honorarios no cobrados. A ver si lo vamos a preguntar al oficial de justicia que se encuentra acá. Pero es así, ha comprado determinados terrenos en diferentes lugares de la provincia y por una de las causas que está en la justicia, lo que está haciendo la justicia ahora es llevarse este camión a escanear. A ver si lo podemos... Buen día, ¿qué tal? Usted es el oficial de justicia del procedimiento. Sí, soy oficial de justicia de la Suprema Corte y por orden judicial del segundo tribunal de gestión civil, en un expediente hay una medida de secuestro de este camión, la cual cumplimentamos en este momento. Acá el encargado nos abrió y nos permite sacar el camión de acá para llevarlo a un depósito. Cuando usted hizo el procedimiento que se cayó el nene, había una faja de clausurada. ¿Qué pasó y con qué se encontraron? ¿Cómo pudieron ingresar? Claro, nosotros cuando llegamos acá nos encontramos con este portón metálico, el cual se encuentra o se encontraba totalmente cerrado, pero con las fajas de clausura rotas, o sea, violadas. Después ha venido el encargado y nos ha abierto. Esa es la situación que encontramos nosotros acá. Se llevan este camión matero, también han secuestrado en otras oportunidades otros vehículos, no sé si estuvo en las otras oportunidades. No, yo no he venido a secuestrar otros vehículos acá, solamente la orden de este lugar y nos encontramos con el portón de esa forma. ¿Ahora la faja de clausurada la tiene que poner el municipio o ustedes pueden colocar otra? No, no, nosotros secuestramos el vehículo y después la municipalidad o quien corresponda vendrá a solucionar este tema. Lo que sé, no sé de dónde deviene exactamente o en qué momento pusieron las franjas de esa, pero sí lo tienen que seguramente volver a colocar. Lo que les cuento es que este lugar está funcionando como un depósito, es decir, que ustedes verán que lo que nos dicen es que no hay gente viviendo, simplemente hay camiones, hay camionetas y demás que pertenecen al empresario y que están siendo guardadas en este lugar. A ver, Rulo, si nos podemos acercar acá y les quiero mostrar este detalle, porque la faja de seguridad estaba rota, por lo tanto puede ingresar gente al predio. Y miren lo que es, el pozo allá, que lo vemos, ese cañito, el diámetro aproximadamente, lo estábamos viendo recién, tiene unos 70 centímetros el pozo y está cubierto con estas maderas que están viendo. Maderas que cualquier persona podría correr y maderas que corrió aparentemente este nene de 6 años y terminó dentro del pozo. La gente de la policía estuvo trabajando acá, este es un pozo, recordemos, de irrigación, estabilitado y demás, pero después de que se hizo ese procedimiento tan importante, con la muerte de un niño, de un menor, ustedes ven cómo está esto, no está cerrado, o sea, cualquiera puede acercarse a este pozo, puede correr estas maderas y se puede caer, digamos, lo mismo que pasó el día 8 de marzo. Por lo tanto, acá debería estar de alguna manera precintado o debería haber algún, no sé, algo de seguridad, porque por lo que le digo anteriormente, porque si bien el predio tenía la faja de clausura, parece que hace mucho tiempo que esa faja fue rota, algunos dicen que por los empleados acá, otros dicen que no, que en realidad era gente que pasaba y la termina rompiendo, lo cierto es que se puede ingresar al predio y esto sigue con un peligro latente. Por otro lado, también estuvimos consultando si hay novedades sobre esta causa del pozo, lo que sabemos es que el cuerpo del menor fue cremado en su momento, tuvo la autorización del fiscal Torres, que es el fiscal, Carlos Torres, que es el fiscal que está en esta causa, pero bueno, se están abriendo otras investigaciones, hay que estar muy atentos a esta causa para ver qué surge en los próximos días, sobre todo que dice el resultado del cuerpo médico forense, que fue el que analizó el cuerpo del nene, así que vamos a estar en la expectativa a ver qué hay con esa investigación. Pero la novedad hoy, digamos, es que se allana este predio por segunda vez, que se están llevando los inmuebles de Paco, y otro dato muy importante, es que frente a esta discusión y también posiciones totalmente encontradas entre lo que dice el municipio y lo que dice el empresario, se va a hacer una conferencia de prensa por parte del empresario. ...que tienen todo habilitado, que tienen todos los planos presentados, que ellos tienen todos los estudios de factibilidad realizados y aprobados en la comuna, ya sea de agua, todo lo que tiene que ver también, digamos, de suelo, lo que tiene que ver con energía, con agua y cloacas, y por lo tanto, estaría todo en condiciones para continuar esta obra que está paralizada desde hace cuatro años. ¿Marcela? Así que vamos a guardar esa conferencia a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Sí, te escucho, Sergio. Sí, queríamos consultarte, ¿no hay ningún, al margen de la faja de seguridad, no hay ningún sereno allí por las noches para evitar cualquier inconveniente que se pueda producir nuevamente con este pozo? No, no hay sereno porque acá contaban con dos serenos que se iban intercambiando. Lo que pasó es que una vez clausurado el lugar, en un primer momento se llevaron detenidos a los serenos, por lo tanto no quedó nadie. Lo que nos dicen es que ahora no hay sereno en el lugar, porque supuestamente está clausurado, nadie debería ingresar a este lugar, por eso justamente no hay ninguna persona que pueda cuidar el predio. Claro, el tema es que no se meta ningún niño. Pero bueno, lo cierto es que la situación está complicada, porque así como entró, en este caso venía la gente de la justicia con una llave, pero esa llave no funcionaba, así que quizás que ha sido cambiada la cerradura o estaba rota, pero la verdad que no funcionaba. Ingresa gente de la justicia, se salta a las paredes y pudo abrir, sacar un hierro, que con eso estaba cerrada la puerta, o sea que evidentemente entran y salen por este predio. Es decir que este pozo sigue siendo un peligro y acá lo que nos dicen es que lo que nos dicen, y nos explicaban porque digo, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de cerrar el pozo? Lo que nos dicen es que como depende de irrigación y de otros organismos del Estado, son esos organismos del Estado quienes tienen que dar la orden para ver si se cierra y de qué manera se cierra o cómo debería ser. No exactamente la gente que trabaja acá en la obra, sino que debería haber, como hay una decisión judicial, debería haber una orden superior para ver qué se hace con el pozo. Marcela, evidentemente entran y salen y lo han estado haciendo porque la faja de clausura está rota. El otro dato que te quería consultar, lo que se lleva el oficial de justicia, que estaba ahí hablando con vos, ¿se lleva en ese camión que veíamos en imágenes? Sí, sí, es un camión matero, es el único camión que tiene la empresa y el más importante, nos aseguran que está valuado en cerca de 200 mil dólares, que es el único camión que tienen para realizar las obras de construcción. Es este que están viendo, mira, acaba de salir en este momento, así que seguramente ya en cualquier momento acá tenemos que retirar porque ya están cerrando el principal, pero en este momento eso está retirando. Es el camión matero, lo más importante que tienen porque es el que necesitan para realizar las construcciones en forma diaria que tiene la empresa, que se dedica justamente a construir en diferentes lugares, principalmente de Guaymallén y que tiene muchas obras en construcción.